Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Un video que se difundió en las redes sociales muestra el vehículo donde iba el empresario Felipe Tomé y tres acompañantes más minutos después de haber sido sorprendidos por un grupo armado. La Fiscalía del Estado confirmó que el área de desaparecidos abrió una carpeta de investigación por el ataque donde se privó de la libertad al empresario inmobiliario la madrugada de este domingo en Puerto Vallarta. El fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez informó que se trató de una agresión directa a la camioneta en la que viajaba el empresario. Descartó que se trate de un secuestro para pedir un rescate. El laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford informaron que la vacuna contra el coronavirus en la que han trabajado ambos tiene una eficacia media del 70%. En algunos casos, la eficacia es de hasta 90%, lo que la pone al mismo nivel que las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna. Así lo demostraron los resultados intermedios de los ensayos clínicos a gran escala realizados en el Reino Unido y Brasil. La Liga MX anunció este lunes que el juego de ida entre Chivas y América como parte de los cuartos de final del Guardianes 2020 será el miércoles 25 de noviembre en el Estadio Akron, esto en punto de las 21 horas con 6 minutos. Posteriormente, el sábado 28, el juego de vuelta se realizará en la cancha del Estadio Azteca, también a las 21 horas con 6 minutos. Y recuerda la información completa en informador.mx